Bienvenidos al podcast de Roca FM con nuestra dosis de fe. Estamos en este momento listos para dejar toda una información que puede llegar hasta lo más profundo de tu corazón. En el libro de la Biblia siempre vamos a encontrar un buen consejo. En el libro de Proverbios 28.13 El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Le voy a contar la historia. Es la de un hombre que tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte que me corresponde. Es mi herencia papá, la quiero ahora, antes de que tú mueras. Entonces el papá accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Y pocos días después el hijo menor empacó, tomó sus pertenencias, se mudó a una tierra muy lejos. Donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse del hambre. Convenció a un agricultor local de que le diera un contrato de trabajo. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta comía los alimentos del cerdo. Cuando finalmente entró en razón dijo a sí mismo, allá en mi casa hasta los jornaleros tienen buena comida. Y aquí estoy yo muriendo de hambre. Regresaría a mi casa, le diré a mi padre que he pecado. Ya no soy digno de que me llame su hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Regresó a su casa, a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, lo miró llegar su padre. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Lo abrazó, lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y también contra ti. Y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan lo mejor, la túnica más bonita que haya en la casa. Vístanlo, consigan un anillo para su dedo, sandalias para sus pies. Maten el ternero que está allá, el más gordo. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha resucitado. Ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Si por algún motivo te alejaste de Dios, arrepiéntete y vuélvete a él, porque te sigue esperando con los brazos abiertos y el amor incondicional de siempre. Huir nunca es solución. No, nunca huyas de los problemas. Se puede huir de los hombres, de las circunstancias, pero no se puede huir de Dios. El rey David también escribió algo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Está en el Salmo 39, 7 hasta el 12. Aunque trate de huir de Dios, él mantendrá su mirada siempre fija en ti. Una vida sin pesar no significa que nunca necesites arrepentirte. Cuando pecamos debemos de ir más allá, de sentir pena. Por nuestras acciones debemos avanzar hacia el arrepentimiento, apartarnos de los malos caminos y aferrarnos al perdón de Dios. Esta palabra en el libro de Salmo 51, 7 al 9 y el 12, dice Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Esta es la palabra que debemos tomar. Esta es la dosis de fe para ustedes. Aquí, a través de Roca FM. Esperamos que este podcast haya llegado directamente hasta ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!